Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de mortop games del Dr.Farlow y aquí esperemos un nuevo vídeo de AFK arena en este caso vamos a hablar qué recompensas hay coger en el evento este de invierno y bueno ya vemos que nos quedan poquitas horas bueno hoy acaba lo que es la opción de conseguir campanillas y nada y entonces he pensado estado pensando y digo porque no es lo mismo unas cuentas que llevan ya mucho tiempo jugando y que tienen muchos héroes y tal de los que regalan aquí vale bueno de los que se pueden intercambiar y no es lo mismo los que están empezando por ejemplo yo lo primero que voy a hacer esto es una cuenta secundaria mi consejo vale mi consejo es que si no tienes a Rosalind a día si estás empezando llevas poco jugando y no tienes a ninguna Rosalind yo creo que es una buena idea si has llegado a conseguir las 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 campanillas escogerla vale yo ahora sinceramente no me acuerdo si la tengo yo diría que sí vale en esta cuenta la tenemos si la tenemos vale tenemos tres copias está ya está en élite plus y está en élite mi consejo es coger a Rosalind porque pues porque en los eventos estos de los del gremio ok ya sabéis que en el equipo titular siempre está Rosalind vale Rowan también pero Rosalind es clave a la hora de hacer daño a Urizz y a Soren vale en la aquí en el gremio en la cacería del gremio y en el reino torcido bueno y que yo en este caso no tengo desbloqueado porque se desbloquea en la etapa 12 y todavía no he llegado pero como veis en la cuenta principal y los vídeos que hemos hecho también se necesita a Rosalind ok lo que es la cacería del gremio Rowan si lo tienes mejor pero es que Rosalind lo que hace es que hagas más daño porque está dando energía todo el rato al a tu campeón más poderoso no entonces ellos sinceramente si no tenemos a Rosalind acabas de empezar o hace poco Rosalind pero de cabeza si si se llega vale las campanas esa es mi opinión vale porque Rosalind es clave te ayudará a avanzar en el juego ya sea recolectando los premios que te dan y el dinero que te dan los propios voces del gremio de acuerdo si ya tenemos a Rosalind vale las cuentas pequeñas yo pues evidentemente yo no hay ningún héroe así aparte de Shemira evidentemente pero no hay ningún héroe si estuviera Lucius os diría Lucius si hubiera si fueran los de los de celestiales o subterráneos fueran distintos también os diría que si estuviera Talia pues cogierais a Talia aunque puedes coger la free to play no también con fichas del retador pero la Talia no deja de ser un personaje con contra más ascendida la tengas pues más daño hace y más útil es vale es mi opinión evidentemente si tienes ya tres wukong si con un wukong y la puedes llevar al legendario plus y lo estás usando porque es tu main daño vale tu dps que hace más daño oye pues también es una opción por eso es que cada cuenta cada jugador y cada nivel en el que estemos las opciones son son varían ok yo lo único que puedo aportar es mi punto de vista y en este caso yo si no tuviera Rosalind la cogería la cogería porque es que te ayuda en todo en todo el juego y te ayuda pues a ir progresando más rápido vale si no otra opción si no necesitamos ninguno de estos héroes y tal que conseguir copias de estos héroes también es clave o sea puede ser que no te salga ninguna Shemira en un montón de convocaciones y comprándola aquí dijiste hubieras dicho ojalá lo hubiera comprado evidentemente no vale entonces los héroes más importantes vale en este caso sería una Rosalind si no la tienes si la tienes no la cojas y yo creo que una Shemira vale sobre todo para las cuentas que están empezando llevan poco jugando poco tiempo jugando vale entonces otra opción si te sobran campanas vale pues comprar los pergaminos o las las fichas estas de los fragmentos estos de piedra de alma de acuerdo porque ya sabes que cada 60 tenemos un élite garantizado nos puede salir un fake vale un héroe que no llega ascendido pero que también nos sirve pues para seguir ascendiendo a otros héroes porque si no salen fakes ya están en élite nos ahorramos el tener que ascenderlos de raro a élite no la copia o sea que también los fakes también van bien evidentemente pero yo personalmente como ya tengo a Rosalind ok lo que haré será comprar gastármelo todo en los pergaminos normales y el resto pues en piedras de alma vamos a cuántos podemos coger 900 me sobran 60 vale pues entonces me sobraría 79 entonces me sobraría mega ya tenemos 50 convocaciones a ver si me lo coge bueno me lo ha cogido no uy no lo sé me lo ha cogido las de esto me las ha rebajado pero ahora no sé si me lo ha dado si me lo ha dado me ha dado los pergaminos que están aquí arriba como veis os ha quedado un poquito el juego así pilladillo pues sí como veis nos lo han dado vale 63 ya está he tenido que reiniciar el juego bueno tengo bastante cosita para hacer un vídeo así de convocaciones de este de esta cuenta y vamos a coger vamos a coger el resto que nos quedan se nos quedan 79 pero bueno estos valen 30 coge compraremos un par de veces esto de uno en uno para que no se bugue me lo han restado pero no sé si me lo han dado sinceramente vamos a ver si me lo han dado 191 vale porque debería saltar no o alguna cosa de que lo has comprado vamos a ver se bloquea se me bloquea chicos cuidado esto porque he tenido que volver a reiniciar vale parece como si se hubiera bloqueado hay que mirar lo que teníamos antes vale ves nos tiene que salir esto sinceramente nos tiene que salir esto es raro que no nos haya salido anteriormente vamos a ver que nos lo hayan dado chicos nos lo han dado perfecto y no os olvidéis pues las campanillas que os queden por ejemplo en este caso me quedan 19 que ya no puedo comprar nada más pues evidentemente intercambiarla por él por las moneditas de oro que por lo que veo también está como un bugueado bueno y en la cuenta principal bueno ya sabéis que si completamos la no me acuerdo ciertamente qué capítulo vale nos van a aparecer más premios aquí que son estos de aquí para conseguir equipamiento mítico de acuerdo y bueno y lo que son los emblemas primordiales estos deben de ser los amplificadores y estos son los de facción no son puede ser cada uno tiene su nombre y según la facción que escojas ostras mira tenemos emblema del espacio que este es para los dimensionales o sea que al que tenga azul hay una opción de coger estos emblemas al menos los rojos vale a ver entonces aquí bueno ya sabéis que hemos podido conseguir los que hayan podido conseguir siempre las tiene campanillas pues tendremos un montón yo no me acordado de hacerlo siempre pero yo he ido comprando creo que dos tres veces no lo sé estos de aquí vale un euro me dan 10 fragmentos de estos de sentido de héroe ya os digo que este pack está muy bien porque por 6 90 tenemos ya un héroe elite asegurado y yo sobre todo los eventos sí que lo suelo coger no siempre pero lo suelo coger porque es que nos dan 30 en este caso 30 30 campanillas de estas vale 30 campanas vale entonces a ver qué recomiendo de aquí a niveles ya más altos vale rosaline ya la tenemos seguro también tenemos estrilda como ya sabéis estrilda se usa también mucho en eventos pero hay mucha gente que la tienen ascendida en mítico y tal pero bueno yo la sigo teniendo el legendario plus y me sigue tirando y es un personaje que me puede salir claro aquí una buena idea sería pues tal vez si usáis a brutus pues un brutus vale la nemora ya sabéis que se puede comprar en la en la tienda en la tienda del laberinto también aunque claro teniendo como focos con focus a shimira oa wukong el que lo que lo quiera wukong o en mi caso arthur pues claro de moral tengo un poquito abandonada de lo que se comprando la la ficha de por fichas de laberinto luego estos dos también los podemos comprar vivían la tienda del retador ahora lo miraremos a ver que es que no sinceramente como yo en la tienda del retador voy a full a si podemos comprar a grethwood la tienda del retador y en la tienda del laberinto podemos comprar a este de aquí vale a seirus yo es que la verdad a ver si estuviera lucius pues ya os diría de cabeza por él no o si hubiera algún otro celestial aquí o subterráneo si estuvieran las los gemelos ok entonces yo personalmente vale cualquier opción es buena vale sinceramente no dejan de ser héroes gratis pero yo sinceramente pues como ya tengo a shimira a tres estrellas no la voy a coger tengo también una copia que tengo por ahí o sea realmente para llevar las cinco estrellas me falta uno dos tres cuatro tres copias más ya me saldrán o sea paciencia ya me saldrán en convocaciones vale bueno entonces como norma como norma general lo más importante en este caso es coger y comprar todos los pergaminos y lo que te sobre en piedras de alma y lo que te sobre el dinero yo personalmente esta vez como algo excepcional que no lo he hecho nunca vale porque te puedes salir con paciencia pero yo llevo meses tratando de conseguir piezas de equipo vale de facción entonces me salió como ya sabéis las botas me salió ayer si me salieron las botas y me sigue faltando un casco de tanque mirar por ejemplo lo que tengo de tanque solo de mítico vale o sea tengo dos de orcos y los tengo subidos porque así tengo necesito dos equipos al menos de cada tener dos equipos lo máximo aumentado vale para irlos moviendo entre héroes y tal y no tengo nada más tengo aquí uno de estos de de celestiales pero no tengo nada más entonces si me sale pues eso de de cualquier otra facción de los salvajes pues de los zombies no y en este caso evidentemente si me sale portado de la luz perfecto porque se lo podría dar a lucius o incluso a winnet en este caso que la quiero subir y probar y darle caña entonces yo personalmente como va un poco raro esto no lo voy a comprar ahora pero yo lo que voy a comprar es el casco este vale de tanque que sí que es opción se puede comprar nos da ataque nos da crítico para winnet perfecto vale vida y bueno y esquivar y tal y el resto me lo gastaré todo en pergaminos y lo que me quede pues en piedras de alma y lo que me quede pues en oro pero ya os digo cualquier opción es buena porque por ejemplo tampoco sería mala opción comprar yo personalmente estos emblemas para conseguir más emblemas de estos de divinidad y poder llevar a nivel 30 la habilidad especial mítica de atalia que no la conseguiría llevar sólo porque sólo me dan 20 bueno lo puede comprar y comprar varias veces me darán bastantes pero es una opción muy importante porque es que nos van dando mientras farmeamos a feca y tal pero tampoco no nos dan tantos como para como para poder reservar ya la que subamos ese héroe a mítico poder llevarle la su habilidad especial al máximo no es una muy buena opción chicos esto de aquí estas de aquí paciencia porque yo por ejemplo que ya llevo tengo un poco que los puedo farmear en la tienda aquí en la tienda no sé a qué nivel tampoco se desbloquea pero por ejemplo veis puedo comprar emblemas amplificadores y se renueva cada día y a veces me salen de los emblemas bueno me sale emblema primordial hoy vale no lo compro porque tengo 575 guardados pero estos de aquí que son los amplificadores pum me salen aquí también puedo comprar por oro de acuerdo o sea que más o menos los puedo ir comprando y también voy reservando pues para cuando vaya ascendiendo a otros héroes entonces mi consejo es ese chicos cualquier opción es buena vale yo personalmente de héroes si no tenemos a rosalín se mira si estáis empezando lleváis tiempo jugando y no se han salido más copias y creéis que la necesitáis para para tal se mira es muy buena opción evidentemente wukong es un héroe que yo tampoco evidentemente lo he podido probar en su máxima esplendor porque pues porque a día de hoy si no lo haciendo más tampoco me hará mucho daño no y en las cuentas alters no hay uno que sí que lo uso y evidentemente ahí sí que me sería interesante cogerlo porque lo estoy usando mucho vale entonces lo que es otro si este pues tampoco no no sé no los siento yo imprescindibles como para para cogerlos yo personalmente ahora yo voy a coger la cabeza esta de facción vale porque y la pregunta que yo me hago evidentemente oye y si resulta que mañana va y te le dan otra cabeza de placas de facción de portales de la luz pues ningún problema porque pues porque quiero equipar a lucius ya ya winet o sea ya tendría dos pues ningún problema chicos vale pero ahora día de hoy puede tener un full equipe de lucius con portales de la luz en mítico ok pues nada yo recomiendo también antes de coger nada coger y convocar vale bueno yo aquí tengo convocaciones para hacer pero lo coger y convocar 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 todo lo que tengáis os lo gastáis incluso aquí por ejemplo vale que yo estoy hecho en alguno que otro evento en comprar los pergaminos dejarlo 640 si os interesa algún héroe y a ver si no os ha salido en convocaciones si os ha salido en convocaciones pues podéis usar esos 640 en otro héroe vale si no si os ha salido pues pues ya está pues mejor porque ya lo tenéis necesitaba ahora necesitaba una shimira pues resulta que ahora has convocado has cogido los los pergaminos te ha salido o en las piedras de alma te ha salido pues ya no lo necesitas ahora tan urgentemente oye pues me cojo el wukong pues perfecto pues nada chicos un placer espero que hayáis podido conseguir las máximas campanas posibles quedamos a la espera del siguiente evento sobre todo pensar si no habéis conseguido las campanas habéis conseguido 30 cada día da igual no deje ser un evento es gratis vale simplemente jugando y haciéndole un try al día o 5 si os hacía falta oye tenemos tenemos cositas gratis vale y opciones donde escoger bastante interesantes de acuerdo un placer chicos nos vemos en próximos vídeos y hasta luego un placer chicos nos vemos en el próximo vídeo y hasta luego